El implanter es un dispositivo que fue diseñado para una mejor colocación de los injertos. A simple vista, un implanter asemeja a ser una pluma retráctil. En la punta consta de una aguja hueca en donde se pueden introducir los folículos para su colocación. Este dispositivo fue inventado por el Dr. Jung Chul Choi. El diámetro de la aguja es variable, puede ir desde 0.6 hasta 1 milímetro. Con el uso del implanter se puede controlar mejor el ángulo y la profundidad en la que se realiza el injerto. Con este dispositivo, la incisión y la colocación del injerto se realiza en un solo paso. Las principales ventajas del uso de este dispositivo es que los folículos se someten a menos estrés mecánico, se daña menos el tejido circundante donde se realiza el implante y la distancia entre los injertos es mínima, obteniendo así un resultado más natural. Su principal desventaja es que requiere un entrenamiento especializado, además de que resulta ser un dispositivo costoso.